¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos como siempre a un nuevo capítulo de Fogiconectado. Ya estamos a día jueves, estamos felices, estamos comenzando este maravilloso programa que hacemos de Arica a Magallanes con toda la gente de la comunidad Fogic. Ustedes ya la ven ahí en pantalla, hablo de mi compañera Pili. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú Jorgito cómo estás? Bien, bien feliz de comenzar como siempre un nuevo Fogiconectado, de conocer nuevas historias, nuevos jóvenes, nuevos talentos. Así es, por lo que sé el día de hoy vamos a tener dos invitados interesantes que son de la zona norte. Sí, y ustedes los comienzan a ver ahí en pantalla. Está Cambly y también nos acompaña Martina, quienes son de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Tarapacá y de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Arica. Voy a partir con Martina. Martina, ¿cómo estás tú allá en la zona norte de nuestro país? Bien, muchas gracias. Feliz me imagino de poder estar compartiendo en este programa. ¿Cómo ha sido para ti todo este proceso que ha habido durante este año? ¿Ha sido un año totalmente distinto? ¿No han tenido tantos ensayos presenciales? Prácticamente no han tenido. ¿Cómo ha sido para ti, Martín? Sí, igual ha sido duro porque a la hora de grabar las canciones me ha dificultado bastante. Me imagino. Y para ti, Cambly, ¿cómo ha estado? Te saludamos. Hola. Para mí ha sido más que complicado como una nueva experiencia también, porque nunca se había hecho así, online. Oye, ¿cuánto tiempo tú llevas en la orquesta para que la gente te comience a conocer acá en el programa? ¿Qué instrumento tocas? ¿Tu pasión por la música? Coméntanos un poco. Sí, yo toco clarinete y llevo dos años, o sea, este es mi segundo año en Foji. Tú, Marti, estás, si la memoria no me falla, creo, en mi geografía anda bastante bien, tú estás en Alto Fagasta, ¿cierto? No. ¿No? Estoy en Iquique. ¿En Iquique? Casi cerquita. No, pero no, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Cierto, Marti, que no es lo mismo? No. ¿Ha sido lo que más te ha complicado a ti en este periodo de tiempo? Que ha sido complicado para la gran mayoría de los estudios y para los profesores también. Yo creo que, como decía, lo de grabar, o sea, porque hay que grabar el audio y el video y uno no puede cometer errores, ya sea a la hora de grabar los tiempos, hay que contar los tiempos, todo eso, es complicado. Pero aún así, los profesores son súper buena onda, son súper buenos, súper amables, y cualquier duda que tengamos, ellos siempre están ahí para responder las dudas. Entonces, ahí podríamos decir que tenemos el aspecto positivo de todo esto que a lo mejor ha sido tan complejo durante el año, ¿cierto? Sí. Mira, ¿y para ti, Camus? Para mí, la verdad es que los profesores, mi profesora también, es muy simpática también, y me ha enseñado bastante este año, he aprendido bastante. De hecho, he logrado hacer cosas que antes no hacía, técnicas y todo eso, y también notas. Mira, yo igual soy cercana a Arica porque tengo dos alumnos que son de la Escuela de Orquesta que son de la Regional de Orquesta. Así que, igual, algo, algo, sí, del trabajo que hace. Usted nos comentaba que tocaba clarinete, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Qué ha sido lo más difícil de repetorio que le han dado? El más complicado, yo diría que es el casamiento de negros que me han dado. Para mí ese fue el más complicado porque es muy melodioso. Entonces, hay que ponerle pasión, por decirlo así. Entonces, eso le da dificultad. Oigan, chiquillos, ¿y qué es lo que vamos a poder ver? Bueno, hoy día vamos a estrenar el concierto de Arica y también de Tarapacá. ¿Qué va a poder ver la gente? ¿Qué es lo que ustedes han preparado en este primer concierto? Y a partir consigo, Martina. De las canciones que hemos grabado, ya tenemos, sí, Camino a Socoroma y La Puerta de Kiev, La Gran Puerta de Kiev. Oye, Marti, ¿y tú cómo lo haces, por ejemplo, cuando grabas? ¿Te apoyas con tu familia? ¿Lo haces sola? ¿Lo grabas varias veces? ¿Cómo es el proceso de grabación para que la gente que está viendo el foco y conectado lo encienda y entienda también que hay varias dificultades que ustedes tienen que enfrentar? Yo, por lo menos, grabo sola porque mi familia no entiende mucho de eso. Y lo he tenido que hacer sola nomás. Y es complicado porque yo primero grabo el audio y después el video. Ya. Porque el audio y yo voy viendo qué partes son las que toco mal, entonces ahí lo voy repitiendo. Y después grabo el video. Camryn, ¿y en tu caso cómo te apoyas con tu familia? ¿Alguien te ayuda a grabar? ¿O solamente te encierra en la pieza y te pone, obviamente, a practicar tu instrumento? En mi caso, mi mamá me ayuda a grabar los videos. Y, obviamente, para practicar, practico solo con las tareas que me deja mi profesora y cosas que tengo que practicar, las canciones y eso. ¿Tu mamá también es músico o solamente tú nomás en la familia? ¿Cómo ese proceso? ¿Por qué le hiciste el instrumento? ¿Cómo fue eso de estudiar calarinete? Sí, mi mamá no es música, música, pero ella toca guitarra y toca folclor. Ah, perfecto. Y ahí vienen las raíces musicales. Sí, o sea, quizá no sabe mucha teoría, como se estudia en la orquesta de cámara, pero sí sabe, o sea, lo tiene como en el oído, por decirlo así. Martina, ¿y tú? ¿Alguien familiar músico o solamente...? ¿Cómo te gustó esto del clarinete? Porque también es un instrumento que no es un violín, es un instrumento distinto. Mi papá toca trombón, entonces él me orientó más o menos en la música, principalmente orquestal. Y yo de chica me gustaba harto, pero no había tomado interés por ningún instrumento. Primero empecé con cello, con cello, y me resultó un poco mal, al final no... Me di cuenta que las cuerdas no eran lo mío, así que opté por otro instrumento. Todo empezó cuando hubo un taller en mi escuela, donde te enseñaban a aprender instrumentos orquestales. Y yo primero, obviamente, elegí el cello, y después no me gustó, y después elegí el clarinete, para probar, porque no lo había escuchado antes. Entonces fui a estos talleres y aprendí clarinete, me gustó. Primero fui a una orquesta, que era parte de ese taller, era la Cormodesi. Hay una característica importante que tiene el clarinete, es el caso de los dos chiquillos que el día de hoy nos acompañan, que es un instrumento que siempre canta, es solista dentro de la orquesta. Entonces eso hace que tenga una dificultad extra, que es el estar muy expuesto, más que las cuerdas. Las cuerdas usualmente nos apañamos entre nosotras, si uno no toca algo, lo toca el otro, y así nos vamos camuflando, por decirlo de alguna forma. Pero en el caso de los chiquillos no pueden hacer eso. Tienen que estar claros y precisos con lo que están haciendo. Hubo una orquesta en la que yo fui donde yo era el único clarinete de la orquesta, entonces eso fue incluso peor. Era a veces muy interesante porque me tocaban varios solos, pero yo en ese momento no estaba tan experimentada como ahora, entonces me costaba mucho acoplarme a la orquesta para que vaya más o menos nivelado. No podía nivelarme al nivel de la orquesta, porque igual era una orquesta más o menos experimentada, y a mí me costó bastante. Adelante, Pili. Y usted, Camil, ¿qué experiencia ha tenido referente a todo esto solístico del clarinete? Sí, algo parecido, pero hace tiempo un profesor me pidió que lo ayudara a tocar en una mini orquesta, pero era con niños pequeños, así como de segundo básico, entonces me pidió a mí y a otros alumnos que lo ayudáramos, pero yo no llevaba ni un año tocando todavía, entonces igual estaba súper nervioso, pero no lo demostraba igual porque los niños chiquititos después se vuelven como juguetones. Y el profesor se hacía un montón. Nosotros acá en el Fogiconectado siempre le damos la oportunidad a que nuestros jóvenes, que en este caso estamos conectando con Arica, con Tarapacá, yo imagino a Gambling que nunca habías conocido a Martina, me imagino, ¿no? Nunca se habían visto. Bueno, eso es lo lindo del Fogiconectado, que se pueden dar cuenta que hay gente con el tremendo talento que ustedes tienen de Arica a Magallanes, entonces eso es muy, muy maravilloso. Y el día de hoy, bueno, lo estaba viendo mucha gente, entonces les damos la oportunidad de que ustedes puedan dirigirse a su orquesta, puedan hablarle y darle unas palabras, ha sido un año bien, bien complejo, entonces me gustaría partir contigo Martina, ¿qué te gustaría decirle a la orquesta, a tus compañeros, a lo mejor algunas palabras con este fin de año? Que sigan esforzándose nomás y que, a pesar de que todo esto de la, por lo menos las grabaciones son difíciles igual, si uno sigue insistiendo en algún momento les va a salir, así que que no se estresen tanto, que el talento es de uno y que confíen en sus propias habilidades, habilidades, y eso, que ojalá tengan un término de año súper bueno. Perfecto, ¿y tú Camblin? Agradecerle a los profesores que me atendieron este año, que fue la profesora Giovanna y el profesor Luis, que fueron los que estudiaron apoyándome, o sea, musicalmente enseñándome, y agradecerle, y muy simpáticos también los profesores, amables, y el director también, que muy simpático también, y muy bueno. Y nada, recomendar que uno tiene que estar tranquilo también, como dice Martina, que no hay que ponerse nervioso, lo principal. Eso es lo importante, ¿no, Pili? No ponerse nervioso sobre todos estos chicos que están comenzando con una carrera tuya, tienes obviamente toda la experiencia, la Pili es profesora de la Fundación de Orquesta Juvenilis, Pili. Así es, es bonito ver como los chiquillos van avanzando, no solamente del instrumento que uno enseña, sino de los demás instrumentos también. Cómo van creciendo, cómo van madurando, y van adquiriendo experiencia. Y este año, que lo hemos dicho en varios capítulos, no ha sido fácil, ni para los chiquillos, ni para los profes, pero va a dejar una enseñanza. Y creo que eso es lo que hay que empezar a ver, qué cosas buenas rescatamos de este año tan complejo que hemos tenido. Algo bueno tiene que haber. Yo estoy segura de eso. Siempre intentar ver el vaso medio hierro. Como por ejemplo lo que acaba de decir Camín, que es la empatía de los profes con ellos. Que independiente de que a lo mejor tienes media hora o una hora, no sé cuánto ratito tienen de ensayo parcial con cada uno de ustedes, el profe igual se esfuerza. Y de repente les responde mensajes seguramente en la semana, o las dudas que puedan ir teniendo. Eso ha sido algo bonito de este año. Entonces, dediquémosle, bueno, le agradecemos a Camblin, a Martina, y dediquémosle estos maravillosos conciertos que van a ver ahora. Le agradecemos mucho la posibilidad de haberlos tenido aquí en el Foki Conectado. Y nos despedimos así con las manitos aquí en el Foki. Y a continuación vienen los conciertos de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Arica y de la Orquesta Sinfónica Juvenil de Tarapacá. Un abrazo a Camblin, un abrazo a Martina. Chao, Pili. Chao. Un gustazo. Gracias por habernos acompañado hoy. Y gracias por invitarnos también. Sí, igualmente. Gracias por invitarnos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jimena García Banda, soy directora de la Orquesta Sinfónica Regional de Tarapacá. Y en esta oportunidad los vengo a invitar a que nos acompañen a escuchar este primer concierto virtual de nuestra orquesta que será interpretado por la sección de Vientos y Percusión. Esta es una obra que a mí me identifica mucho porque la escribió un ex compañero de curso y un gran músico, talentosísimo, cuyo nombre es Dani Rodríguez. Y Dani nos contaba que esta canción, que la hizo, digamos, en dos etapas de su vida, una cuando tenía como 15 años y la terminó seis años después, cuando ya se fue a Santiago. Y finalmente pudo lograr ganar el Festival de Viña del Mar con esta canción que se llama Camino a Socoroma. Que él en su juventud imaginaba, digamos, ir en un tren hacia estos lugares recónditos de nuestro maravilloso norte. Y que ahora ustedes van a poder disfrutar en la interpretación de los vientos y percusión de la Orquesta Regional de Tarapacá. en un arreglo realizado por Jan Barahona. Así que los dejo invitados para que disfruten de este, nuestro primer concierto virtual. Que estén muy bien. ¡Gracias! 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 Hola, soy Miguel Sánchez, director de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Arica. Queremos invitarles a apreciar el trabajo que desde cada uno de sus hogares, con mucha dedicación y en compañía de sus instructores y el equipo de coordinación han realizado nuestros queridos becadas y becados. Se trata en esta oportunidad de una de las más bellas y emblemáticas obras de la importante compositora Violeta Patra, Casamiento de Negros. Bienvenidos a este, nuestro primer concierto virtual. Esperamos que sea de su total agrado. ¡Gracias! 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 Ya, perfecto. Oye, Pato, cuéntanos un poquito de cómo se ha estado llevando, bueno, nosotros sabemos que tú eres el coordinador de la Orquesta Sinfónica Regional Juvenil de Los Lagos, el cual el director es Jorge Pacheco, que ya lo entrevistamos en otra temporada, pero ahora estamos contigo, tú eres el coordinador, y cuéntanos cómo ha sido este trabajo justamente en pandemia, todo online, sin vernos, pero que cada vez estamos más cerca con esta cosa del internet. Cuéntanos un poquito cómo ha sido ese trabajo. Mira, la verdad que ha sido bastante buena, increíblemente uno pensaba que podríamos haber tenido problemas técnicos, que se yo, pero sin duda alguna que quedamos todos con una impresión buena, algo bueno que le vamos a sacar a la pandemia, la parte, esta parte tecnológica, que pudimos hacer clases muy fluidas, muy buen trabajo, con una coordinación perfecta, como contaba recién con algunos jóvenes muy extremos de Cochamó, de Quillón, de alguna isla de Chiloé por ahí, y funcionó. La verdad que muy contentos y muy satisfactoriamente, porque los chiquillos igual quedaron conformes y contentos que podemos replicar algunas de estas cosas cuando se arregla alguna vez toda la pandemia. Así que, excelente, muy buena, muy buen equipo, igual armamos con todo, así que perfecto, la verdad que muy contentos, la verdad. Qué bueno, oye, ¿y habías trabajado antes de manera online? No, la verdad que no. La verdad que no, siempre presencial, ¿no? Y de hecho siempre medio convivido con mucha tecnología. Pero bueno, lamentablemente con la pandemia tuvimos que aprender todo y algo bueno que le vamos a sacar. Ya le sacamos. Yo creo que se gana mucho, efectivamente, se gana mucho esto de estar tan conectado. Bueno, de hecho, Fosky Conectados justamente estamos de Arica, Punta Arena, todos nos podemos ver por los canales virtuales que tenemos, entonces creo que vamos a sacar hartas cosas interesantes y hartas cosas buenas. Bueno, Pato, y cuéntanos un poco de ti, cuéntanos un poco de tú, cómo estás trabajando también en tus proyectos personales, supongo que todavía están. Sí, la verdad que estamos trabajando en la orquesta comunal también, muchos jóvenes que terminan cuarto medio y quieren estudiar y los estamos ayudando a emprender las salas, como hay varios de los lagos ya en la nacional, por ejemplo, en la metropolitana, y algunos más eufóricos que gracias a dos han ido de Chile, así que creo que tenemos una buena camada en los lagos para Fosky Central. Así que estoy muy orgulloso porque tenemos varios chiquillos que han pasado por las filas de la Fosky de Chiquititos, a la regional, a la metropolitana, a la nacional, como le digo, hay algunos fuera también. Sí, no, me imagino, y siempre los lagos es bien activo en ese sentido, junto con otras regiones también del sur, que siempre están como proporcionando muy buenos y buenos elementos para la orquesta del futuro, ¿no? Y claro, algunos tienen la posibilidad de salir, ir a estudiar, vuelven y empiezan a hacer escuela, y es como una retroalimentación súper linda que se produce. ¿Qué es lo que se viene, Pato, para nuestra orquesta regional en los lagos en el futuro? Sé que estamos terminando el proceso y yo sé que se vienen cosas interesantes, y también con tus proyectos, cuéntanos un poco eso. Sí, la verdad que, bueno, ya terminamos de grabar los tres videos importantes y queremos proyectarnos para el futuro, ojalá, 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 habíamos ganado un proyecto bastante importante con Fosky Mal, que es recorrer la carretera austral con la regional, con los lagos, queríamos empezar. Ojalá, el punto de partida era Quellón, y de ahí irnos para Chaitén. ¡Uy, qué lindo! Así que hay alto movimiento, ojalá que se pueda recuperar todo esto. Ojalá, de hecho el proyecto está ahí en stand-by, pero yo conversé con algunos personeros de los lagos, y el proyecto está latente, o sea, cuando nos arreglamos, queremos hacer este lindo recorrido por la carretera austral, ya teníamos conversado con todas las autoridades de todas esas, así que también ellos quedaron con todas las ganas, así que yo creo que sí, va, va, sí o sí. ¡Qué bueno, qué bueno! Sí, yo creo que sería interesante poder retomar todos los proyectos que quedaron como pausados este año, para poder seguir adelante y poder trabajar también en un poco lo que es el trabajo personal de cada chico, tanto musical como social, que significa salir en... de gira, aunque sea en la misma región, es muy importante, es muy necesario, porque nos ayuda a trabajar en equipo, y eso es lo que más nos importa también en la Fundación de Orquesta, no tan solo entregar un conocimiento musical o artístico, sino que entiendan de que el trabajo es en equipo, que pueden haber alto y bajo, pero que es en equipo al fin y al cabo. ¿Y tus proyectos, tu orquesta, cómo va todo eso? Bien, bueno, te cuento que dentro de eso que estás hablando tú, nuestro equipo de instructores este año fue maravilloso, porque la gran mayoría son ex-Hoggi, ¿te fijas? Así que, maravilloso. Entonces estaban en el movimiento y hubo una sintonía perfecta. Jorge igual quedó encantado porque no los conocía, y bueno, la mayoría súper jóvenes también, recién terminando su carrera, algunos, muchos de ellos se vinieron a vivir a los lagos, y al menos los lagos que están en Santiago, pero vuelven, se vuelven, todos se quieren volver a su tierra, así que también contentos, un equipo muy bien armado y con gente nueva y gente de los lagos. O sea, maravilloso, porque siempre uno tenía instructores de distintas partes de Chile. Nunca habíamos tenido, justo este año se dio la posibilidad de que el equipo sea 100% de los lagos, así que maravilloso. Y con ellos mismos, varios proyectos más dentro de la comuna, y dentro de la región, y se han ido armando cosas increíblemente. Bueno, y gracias también a Foggi, que uno con esto le da a conocer a las comunas y a las orquistas comunales que andan, que están cerradas, lamentablemente, la mayoría están bloqueadas este año, pero con el impulso de este, de hecho están esperando este primer video, que va a salir en unos días más, yo creo, para explicarles que sí se puede trabajar. Si lo hicimos con Foggi, con las comunales, queremos hacer lo mismo, queremos mostrárselo para que se motiven las autoridades y pongan las lucas para los instructores, la verdad. Así es. Lamentablemente, los pobres instructores están, este año me dio mal, porque no creen mucho en el sistema las señoras alcaldes y las autoridades comunales. Pero con este video yo creo que las vamos a romper. Un llamado, sí, hay un llamado de atención a nuestras autoridades, para que sigan apoyando y aportando y ayudándonos a seguir creando, fortaleciendo nuestras orquestas, que es lo principal. Bueno, Pato, quisiera dejarte los últimos minutos o segundos que nos quedan de entrevista para que des un mensaje a toda tu comunidad. Yo sé que te conocen allá en la región de Los Lagos, así que la pantalla es tuya. Gracias. Bueno, la verdad, primero que nada, le agradezco a todos los recados que portaron los 7. De hecho, creo, conversando con Fox y Central, creo que tenemos una de las asistencias más, casi un 99 puntos y algo en todas las clases, que realmente, siendo medio pesado, casi fue mejor la asistencia que las presenciales. Entonces, es maravilloso. Le agradezco a los chiquillos, la paciencia y todo, porque yo a veces soy el coordinador, es como la parte fea del equipo, el que tiene que rezar de repente, el que tiene que dejarla ausente, la ausencia, pero sin duda que uno lo hace con el alafante, que ellos sean más profesionales y a futuro que vaya mejor en esto, y se agradece que los chiquillos hayan respondido de esa manera y no tengan represalias contra mí. Pero uno lo hace con la mejor intención, la verdad, para que, sean o no, cualquier profesión válida, hay que tener el grado de responsabilidad y un buen trabajo. Así que, la verdad que los felicito y les agradezco, obviamente, a Fox y Central por todo este movimiento. Esto, la verdad que muy bien puesto el nombre de Fox y Conectado para este año fue, pero preciso. Y muchas gracias a todos, el equipo de instructores, director, Fox y Central y los becados. La verdad que un chévere. Yo creo que, como te dije, presencialmente no creo que habría salido mejor que este año. Así que, maravillado. Todos pensamos lo mismo. Así que, te quiero agradecer tu tiempo y tus ganas de conversar y compartirnos un poquito lo que ha sido el proceso de Los Lagos y que, claro, esperamos con ansia los videos que se vienen, que son los conciertos virtuales que tenemos en el futuro. Y ojalá que se retomen todas las actividades que vienen o que estaban programadas para este año. Sin duda que el 2021 va a ser súper interesante y de retomar un montón de cosas. Quizás piano, piano, como se dice, pero lo vamos a retomar. Así que te quiero agradecer tu buena voluntad por querer conversar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Mr. Nival, a ustedes. Muy contentos de estar con Foci. Siempre con Foci. Gracias. Y bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron en Foci Conectado, valga la redundancia. Así que, muchas gracias y los vemos en otra oportunidad. Chao. Chao. Hola, maestro. Soy Teis Montesinos de la Orquesta Sinfónica Juvenil Regional de Coquimbo. Y mi duda es la siguiente. Como director, ¿se le ha podido dar la oportunidad de capacitarse de manera formal en relación a la enseñanza online o a la dirección online en este caso? Me asusten mucho esa duda como futura profesora y estudiante universitaria. He visto a muchos de mis profes y directores de otras orquestas tener dificultades a la hora de poder realizar sus clases y o implementar los métodos de enseñanza y dirección que tenían anteriormente. Hola, muchas gracias por tu pregunta. Efectivamente, en estos tiempos es complicado y es difícil. Estamos todos tratando de aprovechar el tiempo de la mejor forma posible. Y una de esas actividades son las actividades online. Y claro, yo creo que anteriormente las personas no pensaban de manera tan consciente en que puede ser importante tener una capacitación para trabajar online, sobre todo en pedagogía, cuando uno tiene que hacer clases. Porque la situación es diferente, también está todo el tema técnico de manejar bien un computador, manejar bien, por ejemplo, cómo se ocupa un programa como Zoom. ¿Qué pasa si uno quiere incluir, por ejemplo, señales de audio o uno quiere incluir sonidos, un teclado, por ejemplo? Todas esas cosas no son tan sencillas y yo creo que es bueno visitar un curso de capacitación si es que existe. Los que no lo hacemos, digo no lo hacemos porque yo personalmente no he hecho un curso de capacitación y probablemente como la gran mayoría nos hemos tratado de adaptar con los conocimientos que tenemos. Y al mismo tiempo habíamos tratado de mejorar y aprender también a lo largo de estos últimos meses cómo manejar mejor las tecnologías y también cómo poder ser más efectivos. Para al final llegar al punto más cercano posible donde nosotros, si bien estamos separados por una pantalla, podamos ejercer al nivel pedagógico que nosotros estamos acostumbrados a la hora de hacer una clase. Ese es el objetivo ideal. Interesante es incluir todo lo que son documentos en formato PDF, por ejemplo, incluirlos a través de la plataforma en la cual estamos trabajando y pasar todo el material físico a formato electrónico. Creo que eso a largo plazo es una muy buena alternativa y es una muy buena idea y que esperemos que pronto pase la pandemia. Yo creo que a futuro también se va a seguir ocupando este formato y yo creo que ahora estamos viendo el lado positivo de tener todas estas actividades en línea. Una vez que pase la pandemia posiblemente parte de esta actividad en línea se mantenga. Aquí en Alemania, por ejemplo, para todos los profesores, tanto de colegios como de escuelas de música, por ejemplo, hay opciones de inscribirse en cursos de capacitación para utilizar todas estas tecnologías y tratar de hacer una adaptación del concepto pedagógico para sacarle mayor partido. Pero si uno no es miembro de una escuela de música o de un colegio, creo que siempre existe la posibilidad de por cuenta propia tratar de visitar uno de estos cursos. Y de todas maneras, si es que hay uno cerca del lugar donde estén ustedes y les interese, de todas maneras lo recomiendo porque creo que se abarcan todos los temas técnicos, prácticos y también ojalá de contenido pedagógico para poder seguir haciendo clases al mayor nivel posible para poder sacarle partido a esta situación y ocuparlo inteligentemente. Espero que te haya podido orientar, te deseo lo mejor y que estés muy bien. Muchas gracias por tu respuesta. Y con estos tremendos invitados, secciones, damos fin a un nuevo capítulo de Fosky Conectado. Como siempre, les agradecemos haber estado ahí, mirando nuestras redes sociales, nuestro Facebook, nuestro Instagram y también nuestro canal de YouTube. Hoy día hemos tenido grandes invitados que nos han estado acompañando, que han sido parte del Fosky Conectado. Como decimos siempre, las orquestas regionales se están tomando el país y eso es lo lindo de la comunidad Fosky, lo lindo también del Fosky Conectado. Hoy día tengo que dedicarle unas palabras a una persona muy especial que usted nos ha venido acompañando hace varios días y hace varias semanas, hace varios meses ya en el Fosky Conectado, que es a ti, Pilar, porque te nos vas por un par de semanas, nos vas a dejar porque viene algo maravilloso en tu vida, algo que sin duda te va a cambiar la vida. Bueno, para la gente que no sabe, Pilar va a ser mamá durante estos días, entonces estamos felices y de verdad, Pili, te mando un gran, gran abrazo y de parte de toda la comunidad Fosky. Yo sé que esa maravillosa niña que viene en camino te va a dar una alegría tremenda, te va a dar mucha, mucha, mucha corazón, mucho, mucho también esfuerzo para luchar por ella. Y lo más maravilloso de todo es que es parte también de la comunidad Fosky, es parte también de toda la gente que te ha ido apoyando y te ha ido escribiendo también, que siempre te manda saludos, saludos a la tía Pili, saludos, yo sé que también van a estar muy felices de esta gran noticia. Así que Pili, de verdad, de verdad, un honor trabajar contigo, para mí de verdad ha sido muy, muy linda esta experiencia. No, muchas gracias por tu palabra, Jocito, de verdad ha sido una linda experiencia. Yo, tú sabes que yo llegué como una invitada más, creo que para el día del padre, no me equivoco. Sí, me parece. Mi papá es músico. Y ahí surgió esta idea de ir incluyendo a los instructores que estábamos. Y claro, mi guatita siempre he tratado de no mostrarla, que no se vea en ningún programa, pero así ya estamos en las últimas. Así que me quedan como cuatro días de libertad para siempre, yo creo que los que son papás saben a qué me refiero. Así que voy a embarcarme en esta nueva aventura que es traer a mi pequeña a este mundo. Así que ahí me voy a desaparecer, creo que un par de semanitas ahí yo voy a ir a vista. Eso, Pili. Así que nos despedimos y le mandamos un gran abrazo a toda la gente. Un gran abrazo para ti, Pili. De verdad, a la distancia le mandamos saludos a la Ema, que se viene en camino. Y aquí a poquito, aquí a poquito. Así que un abrazo y nos vemos la próxima semana en el Fogiconectado. Chao, Pili. Chao, que estén muy bien. Chao, que estén muy bien. Chao.